Bien, gracias por el pase a todo el sistema de colonia de medios públicos en el estado portuano. Nos encontramos en la comunidad del 24, donde en esta oportunidad la alcaldesa Maramartita recibirá un certificado por parte de la comunidad. Escuchemos parte de las declaraciones. Sinceramente, como Consejo Comunal, mire, yo estoy muy contenta por estas labores sociales que nuestra alcaldesa nos ha dado en nuestra comunidad, señores. Ahí tienen algo muy importante. El día de ayer fue muy bueno para mí porque nos felicitaron por esos tres transformadores que nuestra jefa nos ayuda a comprar. Esos tres transformadores que están allí. Las aceras y brocales de nuestras comunidades. Las viviendas que se están haciendo. Y yo ayer, en verdad, mire, una camarada de aquí que quisiera ver en este momento, que se llama Irene Hernández. Cuando yo llegué, esa señora me estaba esperando. Y eso me abrazaba y se le salieron las lágrimas. Ni la gracia, que yo sé que tú aquí sí haces falta con todo lo que, en verdad, aquí esta comunidad se ha traído. A nombre de nuestra alcaldesa Bolivariana Colón, señores. Por eso es que tenemos que luchar, seguir adelante. Esta señora que está acá presente, no la podemos dejar ir. Porque, en verdad, esta mujer vale mucho, mucho, mucho. Y en nuestra comunidad, señores, que aquí, aquí en nuestra comunidad, y que me diga que eso es mentira, que en esta comunidad aquí no hay beneficio para los bolsillos de los demás. Aquí en esta comunidad no había nada, nada. Y gracias al señor, yo me conseguí a esta camarada que está acá presente. Me la conseguí en el camino. Y ella me dijo, siga adelante, Nílida. Y es por estas camaradas que están llegando viviendas. Señores, medicina, mercal, pedeval, la jacera, todo. Y yo una buseta que ella me la ayudó a comprar en esta comunidad, que me da hasta dolor, que la gente aquí dice que yo la tengo en Colombia trabajando. Señores, mire, esta buseta que están viendo acá presente, en foto, pero aquí saben que está aquí. Mire, esta me la ayudó a comprar nuestra camarada alcaldesa Bolivariana de Colón. Y por eso es que yo le digo a ustedes que tenemos que seguir adelante. Y ahora una concejal nueva, que es Marisol Nava, Enderví, Adrián y José Luis. Tenemos que seguir adelante, señores. Mire, y esto es muy bonito. Yo me siento tan orgullosa y halagada de ser revolucionaria, de ser chavista. Y yo, mire, yo le digo a todos ustedes, no fallemos el día 8 de diciembre. Que ese es un triunfo, señores, que tenemos que seguir adelante. Y va a ser un triunfo bien bueno. Aquí también tenemos al presidente de Podemos, Luis Arrieta, el del INSE. Y aquí nuestra alcaldesa hoy, yo quiero pedirle algo de corazón. Que les entregue los certificados a aquellas madres que hicieron tres cursos por el INSE. Y nuestra alcaldesa, yo aquí, con toda la comunidad presente, le voy a entregar algo que es muy importante. Que más bien es muy poquito para lo que usted ha hecho en esta comunidad. Bien, ya escuchamos entonces parte de las declaraciones de una de las miembros del Consejo. Como la escuchamos. Algo más, muchísimo más. Pero lamentablemente todo esto es algo grandioso para nosotros, entregárselo en sus manos. A nuestra alcaldesa bolivariana de Colombia. Y en este momento le hicieron entrega a la alcaldesa María Malpica un reconocimiento por el excelente trabajo que ha venido realizando acá en este sector. Que se llama Marisol Nava. Que ella en verdad, a todos nosotros los consejos comunales, nos ha metido las manos con los proyectos, señores. Y esto ella se lo merece. Que me da esta cosita, dale esto. Ella se lo merece. Y yo aquí, como el diputado no está en este momento, yo le voy a hacer entrega del certificado a nuestra alcaldesa para que se lo haga ver. Que lo que nosotros también, eso ha sido valioso para nosotros. El diputado Daniel Hernández, ha sido valioso para nosotros. Y yo se lo entrego a nuestra alcaldesa, que no lo reciba, para que se lo entregue el señor Daniel Hernández. Aquí está el federal de gobierno. Una serie de certificados que realizan en esta oportunidad. Por supuesto, reconociendo la labor de cada uno de los líderes de esta comunidad. Así como a la candidata a la Cámara Municipal por esta parroquia, Marisol Nava, quien recibió el certificado. Y por supuesto, todo lo que es el diputado Daniel Hernández por el Consejo Legislativo, que también ha venido realizando un trabajo importante en esta zona. Y la gente contenta, feliz por la visita de la primera autoridad municipal. Escuchemos parte de lo que se declara en este momento. Primera vez en la historia. Ya hicimos un proyecto de electrificación. Y de aquí nos vamos para allá. Y allá van a tener su almorcito y todo. Le hago el paso. Bien, ahora escuchemos declaraciones de la primera autoridad municipal, la alcaldesa bolivariana María Malpica. El día de hoy ha sido un recorrido por varios sitios. Estuvimos en el laberinto, visitando la escuela, llevando una ayudita por allá. Ya nos metimos a un platanal para ver el trabajo que está haciendo la máquina que llevamos para ese canal. Ese canal había que limpiarlo. Yo le prometí eso hace un mes que estuve por allá. Ya enviamos la máquina. Una vez que termine la limpieza del canal del laberinto, va con el canal del abanico. Llegamos y fuimos a la escuela El Abanico. También llevamos una ayudita allá para solventar algunas necesidades. Hicimos una caminata en un sector. Y nos dieron una comidita por allá de paso. Nos dieron una merienda. Ya está llenita. No, no, un poquitico nada más. No, yo dejé espacio para donde ven. Y después nos vinimos a la escuela El Caracolí a llevar 30 mesas y sillas que nos habíamos comprometido también. Habían unos nichitos que estaban recibiendo plaza en el piso. Y hace 15 días me comprometí a llevar esa mesa y sillas. Las entregamos. Y después acá. Hoy estamos acá en el kilómetro 24. Donde, bueno, yo felicito a este sector por esa gran dirigente que ustedes tienen. Y Nidia es una persona con mucha sensibilidad, luchadora, preocupada por su gente. Allá llega pidiendo por su gente y luchando acá porque no crean que es fácil, ¿no? Porque cuando hay recursos, el que se mueva más rápido es el que mejor consigue. Y ustedes tienen aquí una dirigente con mucha velocidad. Y eso ayuda pues a que las cosas vengan acá con mucho cariño. Nosotros, bueno, cuando compraron esa buceta, me acuerdo que el Consejo Federal, la inversión llegó. Pero cuando la inversión llegó, los costos de la buceta habían aumentado. Porque cuando uno solicita un crédito de eso, mete una proforma. Supónganse ustedes que nosotros metemos una proforma ahorita. Y nos las aprueben dentro de siete meses. Ya no es el mismo precio. Y el precio es otro. Entonces yo tuve que darle la diferencia que había para que compraran esa buceta. Igualmente, pues, me contenta que ya lo de la electrificación esté listo. Se va a iniciar lo de las aceras y brocales. Se va a iniciar lo de las aceras y brocales. Lo de los transformadores, ¿ya están colocados o no? Ahí están. Ahí están, hay que colocarlos. Eso también fue, eso también fue una lucha de parte de ellos. Le dimos respuesta y ahí están. Bueno, aquí el compromiso de nosotros es servir. Servirles a ustedes, que nos den la oportunidad de seguirles sirviendo. Esa satisfacción que le da al luchador social de ver que le lleva respuesta a su pueblo, a su gente. Allí están los transformadores que se requieren en estas comunidades, que lo solicitaron. Y ya a través de la alcaldía se lo hicimos llegar para todo este sector, para que se acabe el problema de la luz. Es decir, del flujo de corriente que circula, que no era suficiente. Con esto se arregla la problemática. Bueno, felicidades a todos ustedes, se están haciendo las dos casitas. El año pasado vienen más casas para acá. Y bueno, tienen que seguir unidos, unidos y unidos. Y solicitarles no solamente el voto de confianza para nosotros poder seguir sirviéndole a ustedes, sino también a los concejales. Necesitamos concejales comprometidos con las comunidades, comprometidos con la revolución. Que sean, que articulen con NIRIA, que articulen con todos ustedes en la problemática de educación, de salud, de deporte, de recreación, de infraestructura. Concejales que le ayuden a uno como alcalde a solventar los problemas en las diferentes localidades. Porque bueno, entre más intermediarios haya, nosotros podemos hacer un buen equipo de trabajo. Y podemos desplegarnos a llevar soluciones a cualquier parte. Esperemos que el 8 de diciembre ratifiquemos ese apoyo, esa lealtad y ese amor a nuestro Comandante Supremo. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Vamos a escuchar a una de las personas acá de la comunidad también, para que nos regalen su nombre y apellido. Y coméntanos qué le parece este otorgamiento de los transformadores que hace la alcaldesa María Malviga en el día de hoy. Que nos sentimos muy contentos porque la alcaldesa nos ha dado nuestra ayuda con la sinfigencia de luz que tenemos. Y quiero pedirle una ayuda para una hija mía que está mal. ¡Aplausos! 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 Bien, ahí escuchamos entonces parte de las personas que en el día de hoy llegan hasta este espacio, en el kilómetro 24, precisamente para saludar a la alcaldesa María Malviga y por supuesto hacerle la solicitud a la alcaldesa María, trayendo respuestas y soluciones a esta comunidad. Vamos a observar parte de las impresiones de la comunidad que se encuentra acá en este sector del kilómetro 24. También es definido como 100% chavista. En esta oportunidad también se disponen a hacer entrega de unos certificados a algunos beneficiarios por diferentes misiones acá, en la zona donde la alcaldesa María forma parte de esa integración y formación con la comunidad. Nosotros vamos a tratar de conversar por acá con una de las personas, usted como habitante de este sector, me regala su nombre, apellido, coméntanos cómo se siente, cómo se siente de recibir la alcaldesa María, por qué es importante que la alcaldesa continúe. Bien, para que mire cómo está todo esto. Muy bien, me gusta todo cómo está, para que ella mire todo. Bueno, mi nombre es Rubeti Rivera. Bueno, estamos agradecidos con la alcaldesa por habernos dado este certificado por el INSEE. Estamos muy orgullosas de eso y seguimos haciendo cursos del INSEE. Creo que el 20 terminamos otro curso. El llamado que usted le hace a la colectividad a respaldar a la alcaldesa María. Claro, yo voy a trabajar en las mesas electorales como testigo de mesa y voy a luchar hasta lo último. ¿Cuántos votos garantiza el sector 24? Ahorita no me... El 100%. Ok, escuchamos hoy entonces parte de las personas que en el día de hoy se abocaron a este espacio para ratificar entonces a la primera autoridad municipal. Por aquí tenemos más personas, Madre del Barrio, también apoyan a la alcaldesa María. Es importante recordar que el municipio de Colón cuenta con más de 3.000 Madres del Barrio que están dispuestas a darle el apoyo contundente a la revolución bolivariana este próximo 8 de diciembre. Me regalaste su nombre y apellido y comete como Madre del Barrio el apoyo que le da la alcaldesa María. Sí, nosotras somos Madre del Barrio. Todas las Madres del Barrio de aquí nos apoyamos a ella porque nos ayuda mucho en nuestra beca. La persona más necesitada de aquí del 24 y queremos que quede ella, que gane ella, que nos apoye. Nosotros apoyamos a ella y que nos ayude aquí porque no con la luz, con las aceras. ¿Cómo ves el aporte que hizo la alcaldesa María en el día de hoy acá con los transformadores? Muy bonito. Esperamos que nos ayude con la luz porque yo, yo, principalmente yo compré un airecito y allá lo tengo, no lo he podido instalar por el asunto de la luz. Ok. Gracias, amigo. Ok, bien, muchas gracias entonces a la señora que, a los habitantes de este sector que se abocaron entonces para dar respaldo a la alcaldesa María. Las personas de la tercera edad también apoyan a la alcaldesa María. Me regalaste su nombre y apellido y ese apoyo que le da la alcaldesa a usted como persona de la tercera edad. Bueno, José Trinidad Huayza. Ah, ¿y el apoyo que usted le da la alcaldesa María en este día? Bueno, la daba el apoyo para la María Matuca. Sí, señor. ¿Te regalaste su nombre de apellido? Ah, no, bueno, el apellido es José Trinidad Huayza. Ok. Yo le voy a entregar esta carta a ella, a ella misma. Vengo del Guaymano. Bueno, Carlos. Bueno, muchas gracias entonces al señor José, que en el día de hoy se trasladó desde otro lugar precisamente para, este, a ver y darle, extenderle la mano a la primera autoridad municipal. Vamos a observar parte del material que en el día de hoy se hizo entrega también y que, bueno, gracias a la articulación del gobierno bolivariano municipal, la alcaldesa María Malpica hizo la entrega de estos tres transformadores que va a dar respuesta en materia de electrificación de este sector que ha venido teniendo una falla acá. Así que, bueno, estos son parte de los logros que se han venido materializando, esto precisamente gracias a la articulación que existe entre el gobierno nacional, regional y municipal y, por supuesto, va a continuar después del 8 de diciembre. La información que manejamos por ahora, nosotros retornamos a los estudios del sistema colonés de medios públicos.